Señoras, señores, señoritas, caramelos y bolitas, estamos el día de hoy haciendo un poderosísimo gameplay en un desafío y lo que queremos es sacar boletitos porque adivinen que Clash Royale ya tiene alguna especie así como de presentación y estamos jugando una especie como de juego bien extraño que donde llueven, literalmente llueven reclutas royale, eso está lloviendo, la lluvia de reclutas royale, la lluvia Ah, cabe mencionar que esto también está en fiesta, entonces quieres jugar bien este desafío debes jugar en fiesta primero, te puedes preparar y después puedes venir aquí a echar catorrazos ¿Cómo ves? Pero no sufráis, no sufráis, está bastante entretenido es raro porque todas tus estrategias valen queso, ¿no? De eso se trata este tipo de juegos, ¿no? De sentirte incómodo, de que no quieras volver a jugar en tu vida, nada más Utilizar pues lo que está saliendo a tu favor, ¿no? En este caso los reclutas royale Bueno, yo digo, yo digo Aquí el secreto para ganar esta partida Es permitir que tus lanzafuegos se acumulen en la parte de atrás Y que estén Y que después les permitas avanzar, ¿no? Ese es el objetivo Porque realmente casi cualquier cosa que tú hagas La van a detener los reclutas royale Difícilmente vas a llegar al A la torre, ¿no? O sea, sí se puede, pero es difícil Tenemos que bajar más Esa torre porque si no voy a perder Ya vamos ganando Bien, bien, bien Y este brother dijo Pues primero tiro Al peca Y ¡ah, qué buen ataque tengo! Pero no Sí parecía buen ataque Porque pues la respuesta era bastante buena Pero no contaba con mis reclutas royales ¿No? Que no son míos en realidad Sino que son más bien de Ya perdido Ahí está No es la gran cosa ganar este desafío ¿Por qué? Pues porque Tenemos Un este No No tienes límite de derrotas Puede ser derrotado Las veces que tú quieras Y este brother está deteniendo Mi ataque del lado izquierdo Y del lado derecho Ya ganamos Muy bien ¿Qué tal, eh? ¿Cómo me veo de barba, eh? ¿Cómo me veo de barba? Díganme la verdad ¿Me veo viejón? ¿Cuántos años dirías que tengo? ¿Chorro cientos? ¿O chorro cientos mil quinientos? ¿O chorro cientos mil quinientos? Cincuenta y cinco mil seiscientos Seiscientos sesenta y cinco mil Cincuenta cuarenta y ocho ¿Cómo dice? Este Este ¿Cuántos son? Ochenta Ochenta Noventa Cuarenta Sesenta y cuatro Así, ¿no? Buena elección de cartas Las que trae este brother La verdad Es que sí es buena elección de cartas Esto que está tirando ahorita El, este Los Esta carta ¿Cómo se llama? El Duende lanzar rocas Está bien Es muy buena carta Para este Tipo de juego, ¿no? Bien escogida La verdad ¿Cómo no se me ocurrió? Dirían los Los, este Los jugadores Menos casuales Menos casuales ¿No? Más expertos en Clash Royale Dirían Pues no se te ocurrió Porque es una porquería Si, nadie quiere sacarte Quien sabe por qué Panimais ¿Hielito? No, no, no sé Si escogería hielito Para Para jugar aquí Pero bueno No soy N-E-C-C-M-E M-E Ah, bien Bien pensado Sí, sí, sí Sacó Una ¿Cómo se llama? Una Tower Y yo estoy muy preocupado Porque no le logré sacar Otra Tower ¿No? Ah, ya perdí Qué chafa Pensé que nos íbamos a divertir más N-E-C-M Pero hiciste Trampa Tramposo Ah, no es cierto ¿Cómo vieron las trampas de N-E-C-M? No, 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 no Si me ganas trampa Oigan Estaba viendo Hace poco Que también en el Clash hay hackers No nada más en el En el Fortnite Y en esas cosas, ¿no? Ya vieron que estoy jugando también Fortnite Tengo un Twitch Así es que Si alguien quiere venir a echar desmáncer conmigo a Twitch Voy a hacerlo con toda la confianza De que se va a aburrir mucho Como en todos mis canales Y que Voy a perder Como debe de ser Porque Ganar Qué chiste tiene ¿No? Digo La verdad Seamos honestos ¿Quién quiere ganar? ¿Quién quiere ser el mejor del mundo? Dice Pues todos Todos Y ahorita me van a llover Recrutas Royale Por lo tanto Esta fue una mala carta Ah, me cayó No me llovieron recrutas Me llovió Un Mega caballero Como que siento que La estrategia de Con quien jugué hace rato Del tal NSC Es la mejor estrategia La verdad La de Mandar Algo que vuele No Y que Pueda Alcanzar Las torres Fácilmente ¿No? Neto Te fuiste para allá Este ¿Cómo se llama? Lanza fuegos Estoy tratando de mantenerlos separados Porque a este brother Le encanta tirarle A las cosas que disparan ¿No? Y tú haces lo que quieres Uy Uy Casi llegué Lo bueno que este sonso Bueno Este señor Alexandre Le tira ¿Cómo se dice? Este Mega caballeros A los Al príncipe ¿Cómo se llama? Bueno A este Que Al gigante noble Si Si no No sería fácil Ganar ¿No? Ya gané ¿No? Muy desesperado Por llegar a la torre Pero pues ¿Cómo le haces? Si estás tirándole Al príncipe noble Cosas que caen desde arriba Porque realmente no lo detienes Mira otro Con eso ¿No? Es como ¿Es en serio? ¿Es en serio? Porque aquí Atacas de un lado Y ganas del otro Jajaja Casi literalmente Eso me está pasando ¿No? Y dice Oh Acabo de tirarme Al caballero No Es la carta más efectiva Que existe Pues no Estos Mujeraditos ¿Qué peces De dónde salieron? Oh Oh my god Bueno Voy a tener que Ay Me equivoqué La carta Ay Los volví a juntar Los volví a juntar Me crece Juanita Te quejas de Alexandre Y ve lo que haces Pero bueno A ver Tiremos Esta Luego Tiremos Esta Luego Esta Ay No va a ayudar No va a ayudar No va a ayudar Bueno Ya lo hubiera ganado La desempate Viene Los juegos largos Me dan un poquito De flojera Pero bueno Sigamos Lo siento por ustedes Que se aburren Viendo el gameplay Si es que lo ven ¿No? Dicen Yo no me voy a quedar Hasta el final Lo sé Lo sé I know I know Han visto A la chavita I know Oigan Últimamente En internet Ya no he encontrado Cosas de calidad Y todos Una perdedera De tiempo Disparale Primero Si Bien Queremos Lluvia De Reclutas Lluvia Este Se tiró Bien La carta En tiempo Ya valió Chetos Ya valió Barriga Señor Chetos Bueno Ya me tiró La torre La torre Ni modo Uy No me la tiró Uy No me la tiró Uy Este dolor Se viene con Tokio Sabes Que carta Es esencial Para este Gameplay Para este Hubiera sido Esencial La de El Mago de juego No me la tiró No me la tiró No me la tiró Parece Es nuevo Y todo Si es en serio No me diste Se me movió Solamente puedo decir En mi defensa Que se movió Para donde no esperaba Que se moviera O sea Para atrás Por donde fui Oh 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 ¿A dónde crees Que va Conejo Oblas Como seguramente Este brother Cree que le voy a tirar Esa Torre Con el Príncipe No Con el gigante Noble Pues la vamos a tener Que tirar Por la mala A ver cuánto tiempo Tengo 17 segundos Cartas pequeñas Acá hay una Acá hay otra Necesitamos No No lo voy a lograr Ya valió Chetos Ya valió Barriga Señor Bueno Voy a ver Si tengo Otro Otro Maso Para jugar Este gameplay A ver Uno más Llegador No Está difícil A ver Este puede ser Vamos a intentar Con este A ver si no la riego Venga Un dragon slayer Gritón No 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 Ya acabo Estoy viendo las cartas Y sé que esto no va a funcionar De antemano Lo anticipo No funcionará Como a quien se le ocurre Meter un Príncipe Valiente En este gameplay No o sea Que show Pero bueno Adiós Murcielaguito Y peca Pac Vámonos No manches Nada más falta Que si le gane Bueno Si es que le llego A ganar Es gracias Al algoritmo No A la selección De cartas Si me explico Porque el algoritmo Me acaba de poner Con alguien A quien Es probable Que si le gane Si me explico O sea Estoy compitiendo Como quien dice Mi rotación Es muy lenta No estoy acostumbrado A rotar tan lento La verdad Bueno a ver Llenemos a este señor Al señor Este Principito Al señor Este Rey esqueleto De esqueletitos Levantemos Una horda De esqueletitos Y ahora Lleguemos A la Tower Adiós Si se logra No se logró Adiós Torre Misma estrategia Llenar Al señor Esqueletation Esqueletón De esqueletitos Bueno Gané Funcionó ¿No? Ganar una Ya es Ventaja Ven la barba No manches A ver Y al minuto Diecinueve Ganamos Mil moneditas Va de nuez El mismo Mazo El mismo Mazo Esto lo hago Para divertirme Para divertirme ¿Ya vieron Contra quién Estoy jugando? Contra Supercell Ne Memes Estoy jugando Contra la eminencia De las eminencias ¿Se dieron cuenta Que esta carta No lo sepan Y maus? Oh Si lo alcanzó A pegar A la A la Valkiria Que loco Uy Son tirabolas De fuego Ya sé Cómo ganarle Pues si Con el mega caballero Estaba fácil Estaba fácil Entonces tiramos Esta Para que desperdicie Elixir En una bola De fuego ¿Cómo? ¿Cómo que no me vas a ¿Cómo que me vas a decepcionar? ¿Se habrá dado cuenta? Ah no Ahí está la bola De fuego Sí Claro Entonces Ya tiró La bola De fuego Ya podemos Atacar Por todos lados Gracias Gracias Mi estimado Supercell Definitivamente No es el Supercell Que nosotros Creíamos que era Hay otros Supercells Más chidos ¿No? Como La marca Que creó Este juego ¿No? Bola de fuego Bola de fuego ¿Vas a tirar O no la vas a tirar? Ah no Pero se le está Echando A la Oh oh No Me va a tirar Esa torre ¿Por qué? Uy No me cansé de tirar Eso Muy bien Hay que defender Este lado Porque Ahorita Saca Montapuercos Y ya falló Ah si lo tiró Pero no hay pex Porque Tengo un ataque Cocinándose Aquí No es cierto Pero bueno Muertos Muertos Ok Vamos a esperar A volver Todo De este lado Vamos a tirar Este de este lado Vamos a detener Al montapuercos Con esto No No me ha tirado Bolas de fuego Por eso Es que no sé Bien Cómo defenderme Ahí está La bola de fuego Va mejor que yo Sinceramente Ahí está La bola de fuego Aprovechemos Toma 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 Ah Todavía le tiro Otras bolas de fuego A mi torre Ya perdí Ya perdí Ya perdí Ya perdido Ok, uno más, uno más La verdad, ya me aburrió un poquito Ah, espérate Oh, bueno, ya se metió Ok, iba a cambiar de mazo Contra Maximus Es buena idea Es buena idea esto de que Tienes tu Tu como presentación No sé cómo llamarles Pero Pero Es buena idea, pero No sé, eso de que lo vas Armando y que todo te cobran Y así, como que no está tan chido Podrían ser Como los emotes, ¿no? O sea, sí, sí Los emotes también los compras Y todo eso Pero Los emotes Bueno, también nos dieron los gratis Ya mejor no digo nada Soy crítico de Game De gamers El critic gamer Vamos a ver si Ahorita con pocos Esa carta es buena Esa carta es buena Ah, este también tira Bolas de fuego Entonces hay que tirar rápido Armada, caballeros Rápido Rápido Ahí está Sí, sí, sí La estrategia contra un Tira bolas de fuego Es el mega caballero Te hace ganar Te hace ganar Te hace ganar Claro Otra bola de fuego Mega caballero Tíralo, tíralo Cheque nomás Con todo Y que tenía Unos esbirritos ahí Ahí va el mega caballero Para que más Sí Es Cien de cien Mega Bola de fuego Paso seguido Ahí está ¿Dónde está? No tengo mega caballero Me tengo mega caballero Si no Ya lo hubiera ganado Porque esa tirada De mega caballero Que hizo De bola de fuego Pues fue así como Cheque Como que Cheque Y aquí tenemos A Larry Dirigiendo Un muy buen ataque En contra De Juan Mahón No, la verdad No es un buen ataque Pero Máximus ¿A dónde van Esbirritos? Necesito que tires Más bolas de fuego Mi estimado Máximus Sí, sí, sí ¡Eso! ¡Eso, Máximus! ¡Toma, torre! Sí, sí, sí Porque me está costando Un poquito de trabajo Llegar A tu torre Por eso necesito Que tires Más bolas de fuego ¿No? Oh, oh Esa carta No me esperaba Pero gané Sí, sí, sí Le pongo No, no, no Sale Gracias, Máximus Por jugar Y tirar bolas de fuego Y todo ese show Nos vemos en la siguiente edición De Juan Mahón juega Quiere saber En qué termina Este Desafío De entrega destructiva Entonces, conéctate Al siguiente Al siguiente video De la lista de reproducción Glass Royale ¿Qué es? Tutoriales Y gameplays Abrazo